Hola, a continuación realizaremos la siguiente integral parcial porque todo esto tiene dependencia de x y de y pero la integral está únicamente en términos de la diferencial de x entonces lo que tenga que ver con y se va a comportar como una constante así como los números que tenemos como el 2 y el 6 se van a comportar como constantes primero, esta integral se puede separar en dos partes como dos integrales la primera parte será esta integral y la segunda será esta entonces tendremos la integral de 2xy cúbica con su respectivo diferencial de x y luego menos, por este menos, la integral de 6xy cuadrada con su respectivo diferencial de x ahora que pasa, en este momento vamos a sacar todo lo que no tenga que ver con x fuera de la integral, es decir, todo lo que se comporta como constante en este caso, el 2 es constante y la y también, porque la y no se va a integrar y en este lado tenemos el 6 y y cuadrada entonces, ¿qué va a pasar? vamos a sacar estos dos términos, entonces tendremos 2y cúbica y luego, como ya salió esto de la integral, únicamente quedará x diferencial de x para integrar una integral muy sencilla, ahora tendremos menos, sacamos el 6 y sacamos y cuadrada y únicamente tendremos la integral de x cuadrada diferencial de x entonces, ¿qué pasa aquí? el resultado de esta integración lo vamos a utilizar en el procedimiento para la obtención de una ecuación diferencial exacta, donde te dejaré el link en la descripción de este video pero, ¿qué pasa? aquí únicamente tendremos que recordar que la integral de, en este caso cualquier número, pongámosle x a la n diferencial de x será igual a x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1 y esto más una constante de integración por ser una integral indefinida entonces, aquí vamos a ver qué pasa tenemos 2y cúbica y al integrar esto, aplicando esta propiedad recuerden, el exponente es un 1 tendremos x a la 1 más 1 eso quiere decir que tendremos x al cuadrado y esto dividido entre lo mismo que se tiene en el exponente es decir, el número 2 ahora tendremos menos 6y cuadrada y ahora aquí la x cúbica al integrarla, tendremos x y este 2 más 1 al integrarlo se convertirá en un número 3 y esto dividido entre el mismo número del exponente es decir, un 3 y ahora más una constante de integración pero ojo, como es una integral parcial porque estamos integrando con respecto de x la constante será una constante que dependa de algo que también sea constante en este caso, de y en este momento al integrar estamos dando por hecho que la y es una constante entonces, la constante que tendremos será una constante que va a depender de y que será utilizada posteriormente en el video de ecuaciones diferenciales ¿qué pasa? si nosotros derivamos esto vamos a llegar a lo que teníamos anteriormente donde esto al derivarlo con respecto a x se convertirá en 0 inmediatamente va a desaparecer lo único que queda en esta parte es simplificar y entonces el resultado será lo siguiente borramos lo único que necesitamos por este lado de acá y tendremos la igualdad donde 2 entre 2 se simplifican y únicamente tendremos acomodando x al principio x cuadrada y cúbica como lo podemos observar y luego menos 6 entre 3, 3, 3 nos va a dar 2 entonces tendremos 2, menos 2 y acomodamos la x primero x en este caso x cúbica y y al cuadrado más esta constante de integración donde esta constante depende de y donde esto se utilizará en el video de ecuación diferencial exacta si tienes alguna duda con esto por favor comenta si el video te gustó y te ayudó ayúdanos con un like con tu suscripción y recomendando el canal con tus amigos así mismo te voy a dejar los recuadros correspondientes a la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales y al video donde se ocupa esta integral donde se llama el método de diferencial exacta yo soy Salvador Fi y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video